La política tradicional, la política criolla, la política sucia, corrupta, de los antunfistas y de los PRD se tomen el problema, no lo podemos pertenecer. Aún, aún con toda la persoginia que se ha dado, hacia mil personas y otras compañeras. ¡Se sienten! ¡Se sienten! ¡Alema está presente! Aún cuando no se reconoce como representante sindical, sino como funcionaria, cuando este gremio fue el que le dio el valor a los comisionados en cada una de las comisiones de selección, porque no somos funcionarios administrativos, somos representantes sindicales y nos vendemos en todos los problemas de los compañeros desde que tenemos en cada una de las comisiones de selección. ¡Ese es un derecho, amado! ¡Como, como! Respetados agremiados de la Asociación de Educadores Veragüenses, les habla Lisbeth Quintero, responsable del directorio de Chiviquín, escogida en reunión con miembros de capítulo, junta directiva y con la participación del profesor Juan José de la Lastra. Como miembro de la Comisión Especial de Investigación, cumplimos con nuestro compromiso y responsabilidad con todos los agremiados de nuestra asociación, brindándoles un informe objetivo del proceso electoral, donde se resaltan las irregularidades de dicho proceso, lo que motivó la aprobación con la mayoría de los agremiados en la Asamblea Ordinaria del 16 de marzo de 2019, la aprobación de nuevas elecciones. ¡Evidente mayoría! ¡Bien! ¡Evidente mayoría! Las pruebas en el camino, cuando más nos cuentan, son las que nos enseñan a definir el camino que tiene que seguirse y darnos cuenta de lo que en el momento, ciegamente, no pudimos ver, verlo para adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, compañeros, con todo el sentido, que hoy retenga a él más fuerte el deputado, que no se traba a él. Yo respondo a esto. Y aquí, mi miembro de junta directiva, mi miembro de base, que realmente sea responsable, secretario o secretaria general, o es, puedan hacer eso. Es que tienen derecho a conocer este informe. A raíz de una serie de irregularidades, nuestros directorios responsables durante el proceso electoral comenzaron a preguntar, comenzaron a escribir notas, querían saber qué estaba sucediendo y no se les respondió de manera formal. Se pidió que frente a las irregularidades, donde hoy, yo quiero quitarme sobre él, frente al profesor Elegito Uriola, porque fue un compañero de regio que dijo, yo no voy a seguir en un comité sin las cosas, conmigo a mi familia. Cuéntame la palabra para el compañero de la Comisión. Policitaron que frente a esas irregularidades, luego de conocer la renuncia del compañero Elegito como miembro de la Comisión, que no es que renuncie porque sigue y se va, no, deja una nota escrita, formalmente, y hace un informe de tres páginas y los directorios y su responsabilismo que lo conozcan los miembros de base. Claro, conocer los miembros de base, esta situación, con mayor razón le pidieron al secretario general encargado en ese momento que se quisiera una investigación, pero no se quiso realizar la investigación y se llevó a cabo las elecciones. Por supuesto, que aún cuando se hayan dado las elecciones, puede darse una investigación, porque el proceso, aún cuando terminó, tiene que ser realizado. Y sobre todo, porque en el 2018, esta máxima autoridad aprobó una resolución que establecía que la organización cada dos años tenía que someterse a auditoría o mecanismo de transparencia, porque a él no puede estar criticando a los corruptos de allá afuera y permitir corrupción a él. ¡No! Sea quien sea, porque de eso se trata la esencia de AEB. La esencia de AEB no es la cantidad que teníamos, es la calidad, es su integridad, es esa imagen que tiene, que se ha ganado el respeto y la esencia de la asociación a los niños. A raíz de que no se aprueba el tema de la investigación y se llevan a cabo las elecciones, cuando se reincorpora toda la junta directiva, los directorios solicitaron esa investigación formalmente a través de una resolución. Y es ahí donde entonces la junta directiva decide aprobar ese proceso de la investigación a través de una comisión integrada, compañeros para que se van. Tres compañeros de los directorios y una compañera de junta directiva que es la compañera Cecilia. ¿No está Cecilia? Está abajo. Está abajo. Ok. La compañera Cecilia está abajo. Los tres compañeros acá presentes, Juan Polanco, la compañera Luis Beto y el compañero Arsenio son representantes de directorios provinciales. representan a la membresía porque las comisiones no pueden ser grandes. Mi persona como miembro de base con una trayectoria aprobada en este país. Y se inicia este proceso. ¿Bien? Tenemos una recopilación de notas, actas, solicitudes a instituciones en este estatuto. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Será ilegal intentar escurriñar, buscar, ver qué es lo que realmente pasó en un proceso electoral? ¿Será ilegal, compañeros? No. Estoy hablando a nombre de toda la ministra que se encuentra hoy y que se disculpa, pero yo pienso que solamente en este camino y eso necesitar nueva elección. Lea el profesor Devis Navarro, encargado del director de la comarca Nove Buclé, la cual fui escogido por votación de los diferentes capítulos que se encuentran dentro de la comarca. El día 16 de marzo tuvimos la participación en la Magna Asamblea Ordinaria de la EVE en la Sala Mártires de la Barra, Casa del Educador Veragüenza, donde se presentó por los diferentes directorios de la República de Panamá la resolución número 1 del 2019. Entre los puntos de la resolución se destaca 1. Se otorga una prórroga en sus funciones a la actual ministra de actividad de seis meses. Convocar nuevas elecciones para el periodo 2019-2021. Declarar nulas en el pleno de la Asamblea Ordinaria las elecciones debido a las diferentes irregularidades encontradas. Revocar los actos administrativos, financieros y políticos gremiales, por la cual la directiva no reconocida por la Asamblea liderazada por el profesor Luis Sánchez. Mi nombre es Claribel Ríos, secretaria del directorio de AEVE en Los Santos, quien fue renovado el día 20 de junio del 2018 en la escuela Presidente Porras de la ciudad de Las Tablas con parte en ese entonces miembro de la junta directiva del subsecretario general de la AEVE Amundio Concepción Lanz para dar un resumen de la Asamblea General Ordinaria de AEVE reunida en la Sala Mártires de la Barra de la Casa del Educador Veragüense el día 16 de marzo del 2019 donde presentamos por parte de los directorios a nivel nacional sobre las irregularidades cometidas por el Comité Coordinador de Elecciones y posteriormente la actual del grupo liderazado por el asociado Luis Sánchez que atenta contra los principios y procedimientos regulares de nuestra organización y en esto decidimos las bases que estamos en este momento solicitar que la junta directiva del profesor Juan José de la Lastra cumpliendo con los estatutos continúe un periodo de seis meses también se solicita que ante las ilegalidades y anomalías por parte de la comisión de elecciones se den nuevas elecciones 2019 dado que en la asamblea se hizo de manera democrática los votos para el mismo también quería agregarles que por parte de los agremiados en los santos están sumamente preocupados ante el secuestro que tiene lo que es la parte financiera donde se toman las firmas de las cuentas bancarias de la EVE donde nosotros somos parte de ellos y queremos solicitar a todas las bases que nos escuchan que hagamos sentir nuestra voz por luchar por la integridad y credibilidad de nuestra organización transparencia sin corrupción no muchas gracias y quien no se atreve a luchar no merece educar muy buenos días compañeros y compañeras nacionales me habla José Pinzón encargado del directorio de la provincia de Colón escogido por votación en el local de EVE en dicha provincia el día sábado 16 de marzo más de 40 educadores de los diferentes capítulos de dicha provincia participaron en la 47a asamblea extraordinaria convocada en la normal Juan de Mostra en el Semuena y por motivos ajenos trasladada a las oficinas de EVE donde se debatieron diferentes puntos de investigación referente a la problemática de organización en dicha asamblea todos los educadores a nivel nacional incluyendo los capítulos de la provincia de Colón votaron a que se dieran las investigaciones de las elecciones pasadas y que para este año se dieran nuevas elecciones respetando a todos los compañeros que viajaron desde Boca del Toro Panamá y todo el país le queremos informar que la provincia de Colón aprueba las nuevas elecciones para el 2019 y así mandarle un alto mensaje a todos los compañeros que a nivel nacional seguiremos apoyando la libertad de expresión y que haya una transparencia notoria en la vida orgánica de esta asociación compañeros quien no se atreve a luchar quien no se atreve a luchar quien no se atreve a luchar no merece luchar la libertad la libertad la libertad la libertad es